Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot Cuatro de Espadas y Reina de Oroz. Estas cartas nos brindarán información valiosa sobre tu vida amorosa, profesional y personal. La carta del Cuatro de Espadas representa el descanso, la meditación y el retiro. Sugiere la necesidad de tomar un tiempo para reflexionar y reevaluar situaciones. Puede indicar la necesidad de alejarse del caos y encontrar la paz interior. La Reina de Oroz es una carta que representa la prosperidad, la estabilidad financiera y la seguridad. Esta carta indica el éxito en los negocios, la gestión inteligente de los recursos y la generosidad. También puede simbolizar la maternidad y la crianza. La combinación de estas dos cartas sugiere que es el momento de tomarte un descanso para reflexionar sobre tu prosperidad y estabilidad en la vida. Puede indicar la necesidad de equilibrar tu vida personal y profesional y encontrar el éxito sin sacrificar tu bienestar emocional. En el amor, puede significar la importancia de encontrar una pareja que te brinde estabilidad y seguridad emocional. En resumen, la combinación de estas cartas nos insta a encontrar el equilibrio entre el descanso y la prosperidad, tanto en nuestras vidas profesionales como personales. Es un recordatorio de la importancia de cuidar de nosotros mismos mientras perseguimos el éxito. Gracias por mirar.